Palo, 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 palo bonito, palo es Palo bonito, palo es Un tal aumento en el predial Júramelo Vino una revalorización Catastral que por cierto Se da en diversas Áreas y zonas No es contemplativa de toda la ciudad Oye pues si hay algunos medios Que manejaron Bueno interpretan mal son como los medios Que interpretaron que cuando Se autorizó que a una persona Utilice Terapéuticamente la marihuana Pues abres la puerta para un debate nacional Y digas que todo mundo ya lo quiere Y no es así No se trata de abrir tienditas Para que se venda la droga Me queda perfectamente claro Sino que para usos Terapéuticos Nada y exclusivamente eso Y en cuestión de los impuestos Pues el mismo alcalde Mauricio Vila ha salido a decir Que pues esto es una revaloración Catastral que por cierto se tiene Que dar año con año Y que además Por cuestión de ley Y que incluso Viene en la constitución Porque tiene que haber Una revalorización Imagínate que ahorita Después de veinte años Un predio del centro de la ciudad Pues lo tengas que vender A un precio irrisorio Cuando la verdad Esto ya cambió Y ya hay un negocio inmobiliario Por las calles del centro de la ciudad E incluso por el norte de la ciudad Ya no tiene el mismo valor Así es Tienes que hacer una revalorización Es un catastral Que eso viene por ley Entonces a quien le espanta esto Nada más es una confusión Que se da para los que no entienden Ese tema Pero bueno ¿Y qué más se más pasa en el ayuntamiento? Ay por cierto Fíjate que me llamó la atención Algo Ay esa panucheada De veras que Yo ya no sé A qué le juegan Me dan una risa Te quiero comentar Que ayer Fue la Comisión de Lo que es este Priorización del ramo treinta y tres En lo que es este La Comisión de Desarrollo Social Ajá Y te quiero decir algo Solo fueron seis regidores ¿De cuántos? Pues qué te puedo decir Ahorita contamos Estaba por el PAN Su coordinador Mauricio Díaz Primo Martínez Semerena Rosa Ceballos Madera Y Arturo Sabido Por el PRI Estaba José Rivero Y Diana Herrera Anduz No llegaron Tonatiuh Villanueva Caltempa Milagro Romero De Movimiento Ciudadano Sí Ni Don Regino De Morena ¿Y a qué se deben esas ausencias? Fíjate que Algo muy chistoso Nadie se hubiera dado cuenta Todo hubiera pasado Desapercibido Pues dices Bueno es una comisión Hay gente que acostumbran a oír Saludos Este Víctor Verari Por cierto También te mando saludos Este Hay gente que no acostumbra A ir a sus comisiones Y pues bueno No es raro Que a veces Por cuestión de trabajo O de otras cosas Pues un regidor No llegue A su comisión ¿No? Pero aquí Me quedó claro Que había que hacerse pato En un tema Porque ¿Qué se vio En ese comité? La aprobación Y votación De priorización De obras Del ramo 33 Que se van a dar Pero también Y aquí es el punto importante Que donde quieren pasar Agachados Era La votación Igual De aprobación Del nuevo manual De operación Del comité De priorización Del ramo 33 Donde se empoltrona Como secretaria técnica Pues a la directora De desarrollo social A Cecilia Patrón La Viada Que está muy movida Por supuesto Por supuesto Ya empezaron Por allá A mover ciertos hilos Y ciertas cosas Para ciertas aspiraciones Ahora Se le ve en todos lados ¿Qué es lo que vieron Los regidores Priistas Que por eso No aprobaron Porque te quiero decir Que no lo aprobaron Lo mayoritearon Por cuatro votos Obviamente Pues oye La comadre Rosa Ceballos Tenía que votar A favor Por supuesto Y pues Mauricio Díaz No hombre Pues de coordinador El coordinador Creo que ni sabía Lo que estaba aprobando Me encantaría saber Si Primo Martínez Y Arturo Sabido también Pues mira Te voy a decir En qué se oponía el PRI A que le otorgabas facultades A la directora De desarrollo social Y embestida Como secretaria técnica Del comité De priorización De obras Para que ella cree Nuevos comités Y les asigne Obras A libre albedrío Fíjate Los únicos candados Que le pudieron poner Los PRI Es que se pase Un reporte De esa priorización De obras Pero mientras tanto Los regidores Panistas Que pasan sin ver Pues palomearon Un proyecto por allá Bastante interesante Que luego iremos desmenuzando Pero por lo tanto Le dieron todo el poder A Cecilia Patrón Para que forme comités Y priorice obras A su libre albedrío A ojos cerraditos